La Pega Primero no me gustó mucho esta pega, me tomé poca importancia. Y de repente pensé y dije yo, con el tiempo no va a servir esta pega. Así que fue así, ahora en este momento nos ha servido harto. El tiempo de la pesca, encargaban hartas lanchas. Había harta pega por todos lados. Aquí en esta zona hay muchos maestros, hay muchos maestros buenos. Como uno no ha tenido estudios, va a agarrarse a una profesión. Entonces esta es una profesión, que uno lo puede hacer con pura inteligencia. Uno viviendo a ningún estudio, a ningún instituto, a ninguna universidad. Como uno es escaso de recursos. Entonces para no ser un obrero, esta es una alternativa buena de aprender esto. Y esto fue lo que aprendí. Sociales en Estados Unidos Para no ser un obrero evento. Para no ser un hombre. Las tierras de評 свою ayuda. Beguitta esta. şa 영ciencia picture of la humanidad. Gracias por ver el video.